Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El Diccionario General de la Lengua Española define a un analfabeto como una persona que no sabe leer o escribir y que no tiene cultura. Muchas personas dicen que son cristianos y que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leen y no la conocen. Por lo tanto, se han convertido en analfabetos bíblicos. Y hoy vamos a ver los peligros de ser un analfabeto bíblico y cómo vencer este analfabetismo. Y tenemos con nosotros a Salvador, a Marcos y a Sujel para tratar este tema. Marcos, bienvenido. Ya no te voy a dar más la bienvenida porque tú eres fijo en este programa. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí. Yo estaba viendo ciertas estadísticas que había presentado Barna de encuestas hechas en los Estados Unidos, donde decía que menos de la mitad de la población americana saben cuáles son los cuatro evangelios. Sujel, ¿cuáles son los cuatro evangelios? Dímelo. Yo hasta donde sé. Ay, perdón. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si no han cambiado. Y decía también que muchas personas que profesan ser cristianos no pueden identificar más de dos o tres de los doce discípulos. Y que el 60% de la población en Estados Unidos no pueden nombrar ni cinco de los diez mandamientos. Imagínense, eso es un analfabetismo porque profesan ser cristianos, profesan que la Escritura es la palabra de Dios, pero no la conocen. El 82% de los estadounidenses creen que cuando uno dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es un versículo bíblico. Marcos, ¿dónde está eso en la Biblia? No sé. Yo no he llegado ahí todavía. La he leído varias veces, pero nunca me lo he encontrado. Oigan este dato. El 12% de los adultos cree que Juana de Arco era la esposa de Noé. ¿De dónde viene eso, Sujel? Me imagino que debe ser de Noé y era Juana. De Arca y Juana era el de Arco. Una encuesta... A Sujel le están haciendo las preguntas más difíciles. Voy a tener que estudiar ahora cuando acabo el programa. Una encuesta entre estudiantes, ¿verdad?, que se habían graduado de la escuela secundaria, reveló que más del 50% pensaba que Sodoma y Gomorra eran un marido y una mujer. Y un número considerable de encuestados indicó que el Sermón del Monte fue predicado por Billy Graham. O sea, que era un famoso predicador en los Estados Unidos. Yo quiero que ustedes nos expliquen por qué esto es un peligro tan grave para aquellos que profesan ser cristianos, el no conocer la palabra de Dios. Yo estaba pensando, mientras tú leías esas encuestas, que uno se ríe, pero la verdad es que eso no es para reírse. Uno no sabe si reír o llorar, porque desconocer la palabra de Dios es no tener norte en la vida. O sea, una persona que desconozca un libro como la Biblia anda a tientas y en tinieblas en cosas que son extremadamente importantes porque tienen que ver no solamente con la vida aquí y ahora, las cosas más importantes de la vida que hay ahora, sino también con la vida en la eternidad. Así que ese analfabetismo bíblico es altamente peligroso y nocivo. Lo que afecta a los individuos, dice la Escritura, que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No conocer esos principios, ¿verdad?, para tu salvación eterna, no conocer esos principios para saber cómo tú tener una relación correcta con Dios, cómo desenvolverte en la sociedad, cómo desenvolverte con tu familia, es algo sumamente grave. Y yo creo que estamos viendo el resultado de ese analfabetismo en el sentido que lo estamos usando. Y no solamente en el aspecto individual, si contemplamos el hecho de qué problema tengo si yo no, cómo me afecta si yo no tengo ese conocimiento bíblico yo mismo, es que también me puedo dejar arrastrar por aquellos que tienen un conocimiento tergiversado de las Escrituras mismas. En el caso del pueblo de Israel, en los días de nuestro Señor Jesús, las personas no andaban con Biblias como nosotros tenemos, y mucho menos en los aparatos electrónicos con los que contamos. Las personas atendían a la lectura de la palabra, escuchaban exposiciones de la palabra, y era la manera como ellos vivían las Escrituras, vivían la vida, la religión de corazón delante de Dios. Los fariseos llegaron a añadir muchas costumbres y tradiciones por las cuales el pueblo debía vivir, y muchos de ellos entraban en conflicto con las Escrituras mismas, o con el espíritu de la ley que Dios había dado a su pueblo. Pero el que ignoraba estas cosas era fácilmente arrastrado por todo esto. Y en el día de hoy podemos verlo en personas que, aunque digan ser evangélicas cristianas, son arrastrados por predicadores, falsos profetas, falsos maestros, que enseñan herejías, y muchas de ellas herejías destructoras. O sea, que hay consecuencias personales de yo mismo no beneficiarme de cosas que están en la palabra de Dios. Es que también seré una presa fácil para que otros me confundan y me enseñen un mensaje distorsionado como si fuera de Dios. Pero no solamente para que otros me confundan, sino para poder trabajar con mi propia alma. Este próximo domingo yo voy a predicar de Efesios 3, donde Pablo dice que él era un prisionero de Jesucristo, porque él estaba preso cuando escribió esa epístola. Una persona se ve en esa condición que está haciendo el bien, predicando la verdad, predicando el evangelio, y de repente está preso, lo ve como una fatalidad. Pero Pablo en ese texto se ve como un prisionero de Jesucristo, por la causa de Jesucristo. Que lo que le había pasado no era algo fortuito, la casualidad o algo del azar. No eran los judíos que lo habían acusado, ni los romanos que lo iban a juzgar, sino que él vio eso como la providencia de Dios obrando en su vida. Entonces, una persona que conoce la Escritura, no solamente está contenta en Dios cuando las cosas le están yendo bien, sino también cuando las cosas aparentemente no están yendo bien, cuando vienen aflicciones, cuando vienen pruebas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen reveses económicos. O sea, no siempre vamos a estar en prosperidad, ni vamos a tener salud, ni vamos a tener riqueza, como muchas personas enseñan. Entonces, uno tiene que conocer estas verdades para poder hablar a su alma. Hace un tiempo salió una noticia de un pastor, dice pastor evangélico, lamentablemente, ahora todo el que no es católico romano dicen que es evangélico. Entonces, en cualquier secta, la verdad, se pone a una persona, pero dice pastor evangélico muere por algo que Jesús no dijo. Y básicamente la idea era un pastor en Kentucky, una noticia ya vieja, pero de una persona que creía en ese pasaje que dice Marcos, tomarán en sus manos serpiente mortífera si no le harán daño. Y entonces comienzan a tentar a Dios, en cierto modo, para probar esa promesa. Y este pastor lo que hizo fue tomar y meter la mano. Son manipuladores de serpientes, le llaman. Pero al mismo tiempo, Suge, la forma en que lo dijiste, que creen en ese pasaje, es que nosotros también creemos en ese pasaje. Es que por el desconocimiento bíblico lo malinterpretan. Porque no es que hay pasajes que no son creíbles. Es que definitivamente ese analfabetismo bíblico le hace tomar declaraciones, porciones, totalmente fuera de su contexto, del propósito del libro, donde se hallan. Y entonces sacan conclusiones y sobre eso edifican. Y es con eso que uno se topa todo el tiempo. Con cosas, no todo el tiempo están esas consecuencias tan funestas, ni son esos casos tan extremos. Pero es algo común. Que nosotros vemos a nuestro alrededor. No solamente que ese analfabetismo afecta a las iglesias, sino que afecta a la sociedad en general. Por lo mismo que tú dices. Si nosotros no tenemos un enfoque correcto de cómo las cosas son, de cuál es el propósito de la vida del hombre aquí en la tierra, de cuáles son los verdaderos valores, entonces lo que va a surgir es el desorden que nosotros vemos ahora, por decir algo, en términos de valores. No solamente en esta sociedad, sino prácticamente, prácticamente a toda la cultura occidental. Eso ha afectado a los matrimonios y a la familia. Es alto índice de divorcio. Las personas no conocen el diseño de Dios para el matrimonio, cómo llevarlo adelante en las diferentes áreas, en la comunicación, cómo resolver los conflictos, cómo manejar las finanzas, cómo manejarse en la intimidad. Entonces, cada quien lo hace como bien le pareciera, le parezca. Y esto es lo que trae, es el caos. Sí, la vida del hombre es impactada por su relación con la palabra, en el sentido de si cree en ella o no. No solo si la conoce. La actitud que tiene hacia ella va a ser una gran diferencia. Me impactó mucho leer el libro Apóstatas de Kevin Swanson. Y como él dice que muchos de los gigantes apóstatas del mundo, personas que son filósofos que han influido terriblemente en cosas de la sociedad, algunos de ellos se levantaron en hogares cristianos y fueron enseñados la palabra de Dios. Pero luego vinieron a ser profesores, vinieron a ser escritores que tergiversaron, aborrecieron a Dios y su palabra, y tergiversaron la verdad. Y muchos siguieron sus caminos. Ahora, uno al ver sus vidas, uno ve las consecuencias de ellos convertirse, ellos mismos en el norte, o el sentido de orientación para la vida. Ellos mismos no supieron cómo vivir, y por lo tanto sus seguidores también se desorientaron. Son ciegos, guías de ciegos. Pero no es que no tenían acceso a la palabra de Dios, es que terminaron aborreciendo la palabra y al Dios de la palabra. Le dieron la espalda. Y eso les llevó a tener consecuencias morales en sus vidas personales. Ellos querían vivir como querían vivir. ¿Y qué ocurre en el día de hoy? Que muchos no conocen la palabra de Dios porque no les interesa conocer ese mensaje, porque ellos saben que ese mensaje está en contra de sus estilos de vida. Y ese amor al pecado, ese amor a disfrutar de la vida de la manera como lo conciben, ha llevado a que se aparten de la Biblia y no les interesa leerlo. Hay algunos que la conocen, ya sea de una manera de literatura, hay profesores que aún animan a sus estudiantes a leerla. Como cultura. Pero es algo cultural, no como algo de lo que nosotros necesitamos, como el aire para respirar. Necesitamos conocer a Dios y Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y es como dice, esa es nuestra orientación para la vida. La nueva traducción viviente, hablando del Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y nosotros necesitamos esa guía, nosotros necesitamos esa luz cada día, porque fíjense lo que pasa en nuestra sociedad. Las personas a lo que es malo lo llaman bueno. Y a lo que es bueno, entonces, lo llaman malo. Es bueno ahora matar a los inocentes por medio de abortos. Y es malo castigar a aquellos que son unos criminales o unos narcotraficantes. Es malo, entonces, dicen, aplicarles la pena capital. Entonces, los valores, las normas, los estándares, están tergiversados. Nosotros elogiamos a los artistas, a esos grandes músicos, que muchos de ellos tienen estilos de vida que son sumamente censurables. Y aquellas personas, y ganan salarios inmensos. Y entonces, aquellas personas que aportan a la sociedad, formando a los jóvenes, como los profesores, las personas que trabajan en las diferentes áreas, los castigamos y les pagamos menos dinero. ¿No debe ser? ¿Qué tú ibas a decir, Mario? En estos días vi en internet de esas cosas que ponen de una activista a favor de la elección, como llaman ellos, de una manera que suene mejor que decir que a favor del asesinato de niños en el vientre. El derecho a elegir. El derecho a elegir. Exacto. Decía que no comía huevos, porque esos eran pollitos en potencia. Pero entonces estaba a favor del aborto. Y es precisamente este tipo de incongruencias que suceden cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando tú no conoces las Escrituras. Para nosotros los cristianos que conocemos las Escrituras, nos resulta a veces tan chocante y como tan obvio las contradicciones. Y sin embargo, tú lo hablas y parece que tú estás hablando chino. Por ejemplo, pensemos en ese mismo caso que tú planteaste. Se está a favor de la elección. Eso significa que está a favor de que la mujer sea libre de abortar. Y generalmente te citan un caso extremo. Bueno, pero si un hombre violó a una joven, ¿por qué debe de permanecer? Ella tiene que llevar ese niño en su embarazo. En otras palabras, en una situación como esa, el que seguro, seguro, 100% es inocente, es el bebé. Y a ese quieren dar libertad para matarlo. Pero si tú dices, ¿y por qué mejor no ponemos la pena de muerte para el violador? Entonces ahí sale el respeto por la vida. Y tú dices, pero es que yo no estoy entendiendo. Bueno, precisamente cuando tú no sabes lo que la Biblia dice acerca del valor de la vida, acerca del asesinato, acerca de todas estas situaciones, entonces va a ser lo que sea más acorde con tu conveniencia, con tu comodidad o con tus gustos. Ahora, yo puedo entender hasta cierto punto, ¿verdad?, que la gente en la calle, en la sociedad en general, desecha la escritura, como decía Salvador. Yo no quiero leer un libro que me acuse todo el tiempo. Yo prefiero leer un libro que me diga lo que yo quiero oír. Lo que es triste es ver ese analfabetismo bíblico, como tú decías al principio, Eduardo, entre personas que dicen ser cristianas. Porque se supone que nosotros somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de la Biblia. El pueblo que cree que ese libro es la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase, la palabra de Dios, que fácilmente podemos perder de vista que la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha hablado y habla a su pueblo a través de su palabra. ¿Cómo puede ser que en la iglesia, precisamente el lugar donde las personas dicen amar y servir a Dios, no querramos escuchar su voz a través de una lectura consecutiva, fiel de las escrituras y de una enseñanza desde el púlpito, que sea fiel y profunda de la palabra de Dios? Y eso también no solamente tiene un efecto en las personas, no solamente tiene un efecto en la sociedad, como hemos visto, sino también en las iglesias. ¿Qué sucede en las iglesias, Salvador, donde no hay un conocimiento de la palabra de Dios, donde no hay maestros de la palabra de Dios, donde no se atesora esa palabra de Dios, como tú dijiste? Es que la vida cristiana está íntimamente ligada al conocimiento de la voluntad de Dios. Cristo nos manda a ser discípulos y cuando lo hace, dice que nosotros tenemos que enseñarles a guardar todas las cosas que Dios ha mandado. El conocer la voluntad de Cristo es esencial. Ignorarlo va a traer severas consecuencias. Es más, Cristo dice que aquel que es suyo oye su voz. O sea, una persona que de manera frecuente lo que hace es simplemente desoír la voz de Cristo, está mostrando que nunca ha estado en el redil de Jesús. Nosotros pecamos, confesamos nuestro pecado, todos somos pecadores, pero eso es una cosa. Otra cosa es yo decir que soy cristiano y ignorar o a propósito no prestar atención a la palabra de Dios. Me llama la atención el Salmo 50, como dice el Señor, llámeme a todo el mundo, por favor, que yo voy a, yo soy el juez. Y aquí vamos a ver cómo es que son las cosas. Y no lo dice simplemente aquellos que eran abiertos aborrecedores de Dios. Dice, ven a mi pueblo también. Y le dice, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca cuando tú haces esto, esto, esto? ¿Tú lo estás echando tras tus espaldas? La actitud que tenemos siendo hijos de Dios ante la palabra de Dios dice mucho de qué tipo de relación nosotros tenemos con el Señor. Somos dependientes de la palabra de Dios o desearla como niños recién nacidos. Pero eso es por una razón, es una realidad. Es que no podemos subsistir como pueblo de Dios sin la palabra de Dios. Tú citaste el texto. Mi pueblo opreció por ignorar el conocimiento de Dios y su palabra. ¿Qué decía Cristo de los fariseos? Ustedes equivocan desconociendo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, desconocer la Escritura trae consecuencias funestas mentalmente, en cuanto a la obediencia, a la vida práctica, en lo social, como tú bien mencionabas. Trae consecuencias de todo tipo. Pero fíjate cómo Cristo también dice, ignorando también el poder de Dios. Resulta que hay personas que pueden creer en la letra de la palabra y no creer en el Dios que nos dio esa letra. Que era el caso de los saduceos, que no creían en la resurrección. Nosotros creemos en un Dios que hace milagros. ¿Y por qué creemos nosotros eso? Porque Dios lo dijo. Y Dios lo ha confirmado en el testimonio por su Espíritu, en nuestros propios corazones. Esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero que en el próximo segmento veamos cómo nosotros, cuál es el antídoto para ese analfabetismo bíblico. Y cuál es el peligro de ser un analfabeto bíblico, creer que uno es cristiano y vivir de espalda a Dios y a su palabra. No te interrumpí. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Como veíamos en el segmento anterior, hay personas que dicen ser cristianos, dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero desconocen la palabra y al Dios de la palabra, que es lo más importante. Y no tienen, como tú decías, Salvador, una relación personal con ese Dios de la palabra. ¿Cuál es el peligro para esas personas? Bueno, me llama mucho la atención un texto como Juan capítulo 3. Porque a veces las personas piensan que con ser religiosos es suficiente. Si yo tengo, yo siento que soy cerca de Dios. O sea, guardando ciertas ordenanzas, ciertas cosas subjetivas a mi manera. Correcto. De alguna manera se sienten religiosos, se sienten espirituales. Y ya eso les hace sentir la confianza de que la vida está bajo control y que están preparados para la eternidad. Porque están cumpliendo con Dios. Sí. Y lo que me llama la atención de ese texto en Juan 3 es que precisamente esa es la entrevista que tiene un religioso con Jesús. Y sin embargo, Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Este hombre, este religioso era un maestro del pueblo de Israel. Era uno de los que mejor conocía la ley de Dios. Y sin embargo, Cristo le dice algo crucial. Tú no puedes ver el reino de Dios si tú no naces de nuevo. Y el individuo se va por la tangente, como decimos. Pero ¿y cómo puedo yo otra vez nacer y entrar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y Cristo le dijo, no, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nacer de arriba. Estoy hablando de nacer del espíritu. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Él conocía. Él era religioso. Él tenía una experiencia religiosa. Y él conocía de la escritura del Antiguo Testamento. Pero él desconocía el poder de Dios. Desconocía a Dios aún conociendo cosas de las escrituras. Porque el punto, como tú dices, es nosotros poder venir a entrar, a tener una relación personal con nuestro Señor, con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es otro ejemplo. Un individuo que conocía tanto de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, pero no conocía a Cristo. Cristo tiene que revelársele. Y es entonces cuando él dice que él empezó a conocer a Jesús. Y después él estaba dispuesto a darlo todo por conocer a Jesús. Yo lo doy todo por conocerle a él. Pero él antes se enorgullecía por todo lo que él conocía. Y se comparaba con los demás. Y en ese sentido, vemos con ejemplos de estos dos religiosos que lo verdaderamente importante es no simplemente yo comenzar a tener un contacto con la Biblia y decir que yo conozco gran parte de la Biblia o decir que yo la leo todos los días. Hay gente que la lee todos los días, religiosamente. Y no necesariamente eso le lleva a tener una relación con Dios personal. Se puede leer la Biblia todos los días sin tener una relación personal con Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos entrar a esa vida espiritual de la que Jesucristo habla. Por eso Cristo dice que al final muchos van a decir, pero Señor, nosotros hicimos milagros, profetizamos, nosotros somos de los tuyos, acuérdate. Y Cristo le decía, no, no, ustedes no son de los míos. Porque no depende de lo que nosotros digamos. Depende de que nosotros hagamos, vivamos, experimentemos lo que Dios dice en su palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, fíjate, pensaba aquí, oyéndote hablar, pensaba en la relación del esposo con la esposa. Imagínate que yo diga, yo amo a mi esposa, me gusta estar con ella en la casa. Lo que no me gusta es que ella me hable. Yo soy una persona impaciente y llega un momento que me canso de oír su voz. Mi esposa puede decir, pero espérate, ¿cómo que tú me amas y tú no me quieres oír? Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Hay una relación entre, yo amo a Cristo y precisamente por eso amo su palabra y guardo su palabra. Para mí la palabra de Él es importante porque lo amo. La palabra de mi esposa debe ser importante para mí porque yo digo que la amo. Cuando mi esposa me dice, mi amor, yo necesito hablar contigo, y sobre todo cuando me dice a veces, necesito comentarte algo que no me está haciendo sentir cómoda, no es lo que yo quiero oír, ¿verdad? Pero si yo la amo a ella, yo debo prestarle atención. Prestar atención es igual a amar a la persona que te está hablando. Dios nos habla por su palabra. Yo debo prestar atención. Sujel, yo voy a, te quiero añadir, prestar atención con el deseo de que si lo que mi esposa me dice es válido, complacerla. Y todo lo que Dios nos dice en ese sentido es válido. Volviendo al tema de la salvación, que hablaba Salvador ahora, yo no le presto atención a mi esposa para que ella sea mi esposa, sino porque ya lo es. El prestarle atención no la hace mi esposa. De la misma manera, el prestarle atención a Dios no es lo que me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es yo entender que soy un pecador, venir en arrepentimiento y fe, confiar únicamente en la obra de salvación, que Cristo llevó a cabo a mi favor en la cruz del Calvario. No es mi obediencia a la Biblia lo que me va a salvar. Y ojalá que los que nos están escuchando entiendan eso claramente. Yo no me voy a salvar obedeciendo la Biblia porque yo no puedo obedecer la Biblia en mi propia fuerza. Pero yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, en Espíritu Santo me transforma, uno nace de nuevo, es nacido de nuevo. Y entonces, por gratitud a Dios, por lo que Él ya hizo, a mí me importa lo que Él dice y yo quiero hacer lo que Él dice. O sea, que es por gratitud, no es para ganarme nada. Y no estamos diciendo que sea algo malo conocer la Biblia. O sea, cuando yo decía que no es solo conocer la Biblia, sino realmente que estaría en una relación con Dios. Yo no quiero minimizar en lo absoluto nada, lo bueno que es que leamos la palabra de Dios. Y de hecho, me gustaría compartir un testimonio personal aquí en cuanto a esto. ¿Qué ocurrió conmigo cuando yo me predicaron por primera vez, me mostraron por primera vez el Evangelio? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Yo me crié en un contexto religioso, estudié en un colegio religioso, pero nunca me explicaron la verdadera razón de por qué Cristo se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Pero cuando empezaron a predicarme ese mensaje, mi primera reacción fue, yo voy a leer más de la Biblia para poder discutir con la persona que me está hablando. ¿Te fue tu motivación? Sí, y yo tomé una Biblia, desempolvé una Biblia que tenía su polvo en mi casa y empecé a leerla. Pero era como si fuera un libro sellado para mí. ¿No lo entendías? Bueno, uno puede entender los conceptos, palabras, pero el mensaje no estaba teniendo ningún eco en mi corazón. Sin embargo, cuando recuerdo el momento cuando por primera vez entendí el propósito de por qué Cristo murió en la cruz. Fue como si eso me hubiera permitido tener otros espejueros, otros lentes para yo poder ver la palabra de Dios y con esa palabra de Dios ver la vida. Todo cobró sentido. Fue algo impresionante. Yo comencé a leer la Biblia y era otra cosa ya. Y yo podía decir, ya te entiendo. Yo entiendo qué es lo que tú quieres decir. La palabra de Dios nos guía, nos muestra algo para que nosotros ahora podamos disfrutar de la vida de Dios, la vida de Cristo. No solo queremos que las personas encuentren el camino al cielo, y lo hablamos en esa manera. Es el camino a Dios que necesitamos. Es el camino a Cristo que necesitamos. Y la Biblia es lo que nos muestra ese camino. Salvador, ¿qué edad tú tenías cuando eso pasó? 16 años. Yo te pregunto por qué quizás personas te están escuchando y pueden pensar que tú estás hablando de una experiencia que tuviste porque tenía 30 años. Yo creo que a todos nos pasó algo similar, por lo menos en el caso nuestro, me pasó algo muy parecido a ti. O sea, yo a los 17 años de edad, yo recuerdo haber abierto la Biblia una vez en mi vida por una tarea que me pusieron en el colegio, que también era un colegio religioso, pero nunca me predicaron el Evangelio. Y yo tenía que memorizar las bienaventuranzas. Y de verdad, yo abrí la Biblia, me memoricé las bienaventuranzas como quien se memoriza una poesía de Rubén Darío. O sea, Rubén Darío y la bienaventuranza hicieron el mismo efecto en mí. Nada, absolutamente nada. Dos años después, este joven que está aquí va a mi casa y me invita a la iglesia. Yo tengo 17 años ahora, casi 18, y oigo lo que están predicando, me impacta, pero yo soy un total absoluto ignorante de la Biblia. O sea, era un libro completamente desconocido para mí. Un analfabeto bíblico. Un analfabeto total. Y gracias al Señor, que me inquietó tanto lo que oí ese día, que le pedí al Señor que si eso era verdad, que se me revelara y comenzar en la Biblia. Yo no puedo decir que en ese momento entendí el mensaje de las Escrituras. Pero para mí fue muy evidente que ese libro era otra cosa. Muy diferente a todo lo que yo había leído en todo el resto de mi vida con otros libros. Y Dios hizo una obra en ese mismo momento. De interesarme en las Escrituras, de llevarme a decir, yo tengo que sumergirme en este libro, este libro es importante para mí. Y transformó mi vida. Pero hay un elemento de eso que tú estás diciendo que es importantísimo. Tú escuchaste algo, llamó tu atención inquietado por la gracia de Dios. Y tú fuiste a las Escrituras a buscar lo que la Escritura tiene que decir. Parte del problema hoy es que muchos se acercan a las Escrituras para ver cómo las Escrituras apoyan lo que ya ellos creen. O lo que quieren hacer. O lo que quieren hacer. Entonces, ese es parte del problema, sobre todo de ese analfabetismo bíblico en las iglesias. Donde cualquiera se para con un versículo bíblico y se le ocurre algo en su casa. Ah, pero esto debe significar tal cosa. Y viene y lo plantea públicamente en la iglesia. Y nadie se atreve a contradecirlo por temor a estar yendo contra el Espíritu de Dios. Es como la recomendación de Gamaliel, que en ese caso fue muy sabia. Mira, si es de Dios, eso va a permanecer. Si no, va a desaparecer. Bueno, cuando tú no tienes un conocimiento sólido de la Escritura, sucede que tú no te atreves a detener ni a refutar a nada ni a nadie que empiece diciendo lo que va a decir. Dios me dijo o Dios me enseñó o Dios me reveló. O lo que es peor, tú decir, la Biblia dice, y es verdad que esas letras están en la Biblia, pero no es lo que la Biblia dice, porque lo estás sacando fuera de su contexto. Sí, porque hasta el diablo citó las Escrituras del Antiguo Testamento. Exacto. Le citó el Salmo 90, le dice al Señor, échate abajo, porque escrito está. Exactamente. De hecho, la Biblia dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo? Sí, la Biblia dice eso. En un contexto, hablando acerca de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces esa verdad es meridiana. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos un versículo aquí, un versículo allí, vamos a manipular la Escritura. Yo tengo una historia con eso. Yo estaba recién convertido. Estaba empezando a leer mi Biblia y se me apareció en mi casa un testigo de Jehová, que son personas que niegan que Jesucristo es Dios. Menosprecian al Señor Jesucristo. Y uno, ¿verdad? Empezando a leer la Biblia, no cree que lo sabe todo. Así que yo me pongo a discutir con el individuo. Y él me dice, ah, o sea, que tú eres cristiano. Mira, busca lo que dice en Primera de Corinto, capítulo 5, versículo 15, versículo 19. Y me citó ese texto. Yo no había llegado ahí todavía, en ese momento de leer la Biblia. Pues ya tú te creías que te la sabías toda, ¿verdad? Sí, había leído ya Mateo, Marco. El asunto es que yo sí había oído en la iglesia que un texto fuera de contexto era un pretexto. Y yo le decía, mira, yo sé lo que el texto dice. Porque me decía, explícame lo que ese texto dice. Y yo le decía, tú me dejas que yo lea los versículos que están antes y después. Me dice, no, 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 no. Dime qué dice ahí. Yo le decía, sí, yo estoy leyendo lo que dice ahí. Que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Pero ¿en qué contexto Pablo está diciendo eso? Yo puedo hacer lo que yo quiera con la Biblia, torciéndola a mi favor. Yo tengo que leer un texto dentro de su contexto. Y quiere el Señor seguir levantando predicadores que enseñen desde el púlpito la palabra de Dios. Viendo cada texto, no solo en el contexto inmediato de cada libro, sino en el contexto de la gran historia que revela la Biblia. Porque la Biblia no es un libro de moral y cívica. O sea, la Biblia es una historia de redención. Es como yo decía a un grupo de pastores en cierta ocasión. Bueno, si yo le digo a una persona, imagínate que yo te digo esta frase, el nombre científico del pato salvaje es histriónicos, histriónicos. Que de paso es verdad. Esa frase no tiene ninguna dificultad de entender. Que yo estoy diciendo que el nombre científico del pato salvaje es histriónicos, histriónicos. Ahora, esa frase, ¿qué sentido tiene? ¿Depende de la historia? Porque tal vez, yo soy un espía soviético en la época de la Guerra Fría. Y esa era la clave para yo saber quién era la otra contraparte del espionaje en el otro país. Entonces eso le da sentido a la frase. O puede ser que yo haya estado en una biblioteca el día anterior y le haya preguntado a alguien, mira acá fulano, ¿tú sabes cuál es el nombre del pato salvaje, el nombre científico? Y al otro día me dijo, yo lo voy a averiguar y me vio, lo buscó en Google y me dijo, mira el nombre científico del pato salvaje, histriónicos, histriónicos. Entonces la frase tiene sentido en el contexto de una historia. Entonces la Biblia tiene sentido en el contexto de una gran historia que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y la gente debe conocer eso. Y los pastores fueron dados por Dios a la iglesia precisamente para poder enseñar la palabra desde el pulmito. De manera que cuando las personas lean sus Biblias en sus casas de manera personal puedan darle sentido a todas esas partes de la historia. Pero eso es lo que nos está pasando en las iglesias, Eduardo. No porque los pastores no están estudiando, muchos pastores no están estudiando la Escritura, no la están enseñando bien y el pueblo está apareciendo porque no tienen conocimiento entonces. Es vital que las personas puedan visualizar esta importancia de ellos mismos ir a las Escrituras. Una de las metodologías por la que el enemigo de nuestras almas, Satanás, atrastra y atrapa a tantas personas es porque tiene sus emisarios. La Biblia nos dice que debemos instruir, que los pastores deben instruir a las ovejas de la grey por el peligro de las falsas doctrinas. Porque arrastran y Pablo lo llama todo viento de doctrina. Es como si fuera un gran torbellino que de repente puede hacerte temblar, arrastrarte y ponerte a dudar. Pero si estamos afianzados en la palabra de Dios, eso nos va a permitir estar firmes en medio de todos esos vendavales que puedan venir. Si yo no estoy consciente de que por allí el mundo está lleno de falsos maestros, una vez más, los emisarios de Satanás. El Satanás no se aparece él mismo en persona para engañar a la persona. Él envía a sus emisarios y lo hace a través de decirte cosas que son bonitas, suenan agradables. No, el pecado no existe. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por eso? No, después de la muerte. No, todo es una maravilla. ¿Tú no has leído el libro que escribió el niño que fue al cielo y volvió? Hay mil cosas que hay ahí afuera. Ahora, si yo no estoy afianzado en la palabra de Dios, yo voy a terminar siendo arrastrado tarde o temprano por una de esas falsas enseñanzas. Es importantísimo que nosotros podamos afianzarnos en la palabra. Obviamente que los pastores estén enseñando, pero que todos nosotros veamos lo que está en juego aquí y sigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, está siendo menospreciada. La gente no la está leyendo. La gente no está teniendo contacto con la palabra de Dios. Y eso es un riesgo grandísimo para la persona. Y llama la atención que Dios no tome eso en poco, porque en Hebreos 5, el autor de la carta le dice, ustedes debieron ser ya maestros. O se le está diciendo, ustedes tienen tanto tiempo ya conociendo al Señor, tienen tanto tiempo en una iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se han estancado en su conocimiento de las Escrituras. Y él no dice como, bueno, yo entiendo, tú no tienes mucho tiempo para leer la Biblia. No, 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 no. Ustedes debieron ser ya maestros. Deberían estar enseñando a otros. Y no lo están haciendo. Vamos a una pausa, porque yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta en el próximo segmento. ¿Es responsabilidad de los pastores enseñar a la grey? Y si mi pastor no me enseña, entonces yo puedo justificar mi analfabetismo bíblico porque mi pastor no me enseña. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La responsabilidad primaria de estudiar y aprender de la Palabra de Dios para yo aplicarla a mi vida, a la vida de mis hijos y a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Es una responsabilidad de los pastores solamente o yo tengo una responsabilidad personal? Bueno, la responsabilidad primaria es de cada creyente, de conocer a Dios a través de la palabra. De hecho, es interesante una porción en el libro de los hechos donde se habla de dos iglesias diferentes, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Berea. Y el Espíritu Santo dice allí que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban todas estas cosas para ver si eran así. En otras palabras, nosotros somos responsables de estudiar las Escrituras y los pastores son responsables de enseñar la confidelidad. Pero nosotros no tenemos papas, nosotros no tenemos ningún pastor que cuando habla es infalible. Es la responsabilidad de nosotros escuchar y ver si lo que nos están diciendo con las Escrituras y es así. Y eso es tan y tan importante porque nosotros vemos grupos de personas que en ocasiones no nos atrevemos ni llamarle iglesias. que se reúnen y se autodenominan iglesias, pero se enseña cualquier cosa menos la palabra de Dios. Se cita la palabra de Dios, pero no se enseña la palabra de Dios. O sea, se menciona un versículo. Se menciona un versículo y tú dices lo que tú quieres. Pensemos, por ejemplo, en el Evangelio de la prosperidad. O sea, el centro es que nosotros somos hijos de rey, por lo tanto, nosotros debemos ser prosperados, debemos tener buenas casas, buenos carros. Todo lo que hace el justo prosperará. Y entonces el caso de Abraham, que era rico, el caso de Job, que era rico, pero no sé cómo manejan las aflicciones de Job. El punto es que ellos enseñan lo que ellos quieren. Un creyente que está ahí va a tener que dar cuenta ante Dios porque él tiene la Biblia en su mano. Claro, Dios va a demandar a esos pastores. Dios le va a demandar y van a tener que dar cuenta por el alma de esas personas. Pero cada persona ahí tiene la palabra de Dios para verificar si lo que ese pastor está diciendo es correcto o no. De hecho, si alguien quiere saber si está recibiendo una buena enseñanza, que se pregunte lo siguiente. Si el pastor que le está enseñando lo anima a confirmar con las Escrituras o si más bien es el tipo de pastor que le dice, y no quiero que oigan a fulano, no quiero que oigan a mengano y quiere tenerlos así como ocurre. No me oigan a nadie más que no sea nosotros. A ningún otro predicador. Es aquí como nosotros somos los que nosotros fue que Dios nos llamó y solamente es esto de aquí. Y cuando alguien disiente en algo de la Escritura, en lugar de sentarse, se siente ofendido en su autoridad, se siente que se le está faltando respeto. De verdad, yo creo que hay que huir de ahí. Porque la palabra de Dios fue dada para cada creyente. Fue dada a las iglesias, pero fue dada para cada creyente. Así que es la responsabilidad de cada uno de nosotros conocer las Escrituras. Y también es la responsabilidad de los pastores en las iglesias tener una centralidad con la predicación de la palabra de Dios. Y muchas veces los pastores están envueltos en tanto activismo en las iglesias que su deber principal, que es predicar la palabra, la oración y pastorear ese pueblo que Dios ha puesto bajo su cuidado. Se olvidan de eso. Y están más influenciados por el marketing, por hacer marketing para la iglesia, que velar por las almas que han puesto bajo su cuidado. Por el marketing o por la psicología o por el pragmatismo. Hay tantas corrientes ahora mismo que se han infiltrado dentro de las iglesias donde uno oye a ciertos predicadores, y gracias al Señor que hay buenos hombres de Dios predicando la palabra, pero uno oye a ciertos predicadores y la idea que uno tiene es que son más motivadores que otra cosa. Es un coaching. Es como ellos están ahí para hacer, alentarte a vivir tu mejor vida ahora, pero no están exponiendo lo que dice la Escritura. La función del pastor es explicar a los miembros de la iglesia el contenido y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ese texto dice y cómo tú debes aplicar ese texto en tu vida? ¿Cómo tú te puedes encontrar con Dios en ese texto? ¿Cómo tú puedes amar más a Dios, admirar más a Dios? O sea, yo tengo que enseñar lo que el texto dice. Por eso es que somos expositores de la palabra. Lo contrario a ser expositores, lo contrario a exponer es imponer. Yo no debo imponer en la Biblia mis ideas. Yo debo exponer lo que el texto diga, aunque sea en contra mía, pero yo debo decir lo que el texto dice. Es como yo he dicho muchas veces que a todos nos encanta la magia. Ver a un mago que te muestra un sombrero de copa vacío y de repente el tipo saca un conejo que no estaba ahí. Nosotros no somos magos. Yo tengo que sacar el conejo que ya estaba ahí. Yo no debo inventarme un conejo. Entonces yo creo que hay muchos pastores que están sacando conejos que no estaban ahí. Sensacionalismo. Que no están en el texto bíblico. Déjame añadir algo, Sujel. Algo adicional que el pastor debe hacer. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero añádele a eso, el pastor debe enseñar a las ovejas a leer las escrituras. Porque cuando nosotros le enseñamos la verdad, le estamos dando el pescado. Cuando nosotros los enseñamos a leer las escrituras, le estamos dando la vara. Entonces es importante porque nosotros, tienen contacto con nosotros el domingo, el miércoles, el jueves, pero después la semana completa están en su vida cotidiana. Por ello tienen sus Biblias en sus casas. Y si ellos saben leer, saben acercarse a las escrituras, se van a evitar muchísimas distorsiones que muestran un analfabetismo acerca de la Biblia. Personas que se acercan a un libro poético, por ejemplo, y lo interpretan como si fuera una prosa. O que se acercan a una literatura apocalíptica y también quieren interpretarlo como si fuera histórico. Por decir aspectos elementales. Si no se les enseña eso, va a suceder lo que nosotros estamos viendo ahora. Ahora tú vas a una iglesia y se aparece una gente con un cuerno. El sofá. No saben hacer la diferencia entre lo que era para Israel, lo que es para el pueblo de Dios en todas las épocas. Pero es que lo que hacen hacen mandatorio, que tienen que tocar con el sofá. No, no lo hacen mandatorio, pero le dan un toque de espiritualidad cuando eso se hace. Es como que si eso se hace, tiene un poquito más de espiritualidad. Si tú empiezas a usar palabras hebreas para referirte a algunos términos, eso te da un poquito más de espiritualidad. Entonces, es como que tú veas la porción en el Nuevo Testamento, en Juan 13, donde el Señor lava los pies de los apóstoles y les dice hacer lo mismo los unos a los otros. Y entonces se olvida el aspecto cultural y por qué se lavaban los pies. Y entonces se hace una costumbre lavar los pies hoy. Puede ser que en un momento determinado, yo no estaría en contra, que en un momento determinado alguien como una manifestación de humildad quiera hacer eso. Pero lo que es incorrecto es que tú saques de allí que eso está mandado a los creyentes de todas las épocas. Porque estás leyendo la escritura, pero no la estás entendiendo. O sea, que el pastor enseña y enseña a estudiar. Exactamente. A la luz de lo que ustedes han dicho, entonces, la falta de piedad que vemos, la falta de poder en las iglesias, ¿es el fruto de ese analfabetismo bíblico? Cristo dice en Juan 17, 17, orando al Padre, dice, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no hay una enseñanza seria de las escrituras, no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber piedad, no va a haber santidad. Yo me encuentro con Dios en su palabra. De hecho, el misticismo, que lamentablemente también se está introduciendo en muchas iglesias en el día de hoy, es la idea de que yo puedo saltar a tener un encuentro existencial con Dios fuera de su palabra. Es como, yo puedo entrar directamente a Dios y tener un contacto con Él. Eso es misticismo. No, Dios se revela a través de un libro. Dios se revela a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios no es predicada, cuando yo no le doy importancia a la palabra de Dios, yo no le estoy dando importancia a Dios. Es tan sencillo como eso. Yo no voy directo. Yo voy a través de lo que Dios me ha revelado. La pregunta que me surge cuando tú hablas que los místicos quieren ir directo a Dios sin tomar en cuenta su palabra. ¿Cómo ellos saben que están llegando donde Dios, si no es a través de su palabra? Básicamente, por una experiencia emocional. Las experiencias, pero eso es algo muy traicionero. Muy traicionero. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. No, pero mire, es que yo sentí la presencia de Dios en una forma tan clara. Sí, pero es que la Biblia dice, otra vez, como tú decías ahora, hay camino que al hombre le parece derecho. Yo puedo tener una experiencia emocional que no necesariamente tiene nada que ver con un verdadero encuentro con Dios. Cristo mismo dice en Juan capítulo 4 que nosotros, los verdaderos adoradores, debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hay una parte interna, hay una parte espiritual, pero es a través de la verdad. La verdad es lo que le da el marco a la verdadera adoración. Y la verdad está revelada en un libro que se llama la Biblia. Es tan sencillo como eso. Hay personas que creo que todos hemos hecho contacto en algún momento de nuestra vida que dicen tener una relación estrecha con Dios. Pero no conocen las Escrituras. Y ellos aseguran que tienen una relación estrecha con Dios. Y si algún oyente nos está viendo dirá, pero ¿y por qué eso no es posible? Porque ese Dios, el único Dios verdadero, se revela en las Escrituras. Yo no puedo tener una relación estrecha con alguien que yo no conozco. Yo puedo tener una relación estrecha con algo que yo me inventé, con un concepto que yo he desarrollado. Pero con el Dios de la Biblia es imposible, imposible tener una relación estrecha sin conocerlo. Y la manera de conocerlo es yendo a las Escrituras. Porque ahí es que Él se revela. Ahí es que Él dice cómo es, quién es, qué espera, para qué nos creó. Pero si no conocemos las Escrituras, es como a veces digo a las personas, es que mira, cuando yo estoy orando a mi Dios, una persona que no conoce las Escrituras, a mí se me salen las lágrimas. Yo digo, a ti se te puede salir lo que tú quieras, pero ese no es el Dios verdadero, porque es imposible. Es que a veces se rebaja la mente como un medio que Dios nos ha dado para conocerle y conocer su voluntad. La mente es espiritual, porque a veces tratan, no, lo que es, si hay que pensar mucho, eso no es espiritual. No, Dios quiere que pensemos con su palabra. No son solo los pastores que tienen que tener lápiz y papel para estudiar las Escrituras y poder enseñar a su pueblo. No, yo creo que todos nosotros estamos llamados a entender términos de las Escrituras. El apóstol Pablo basa argumentos en una palabra aquí, en otra palabra allá, para poder enseñar a las iglesias. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Cristo citando del Antiguo Testamento, se fija en un término, una frase, y la saca a colación para poder aplicar un punto. Las palabras tienen un sentido. Yo no puedo tomar Robinson Crusoe y poner, colocarlo en la sala de mi casa y pensar que ya yo me voy a beneficiar del libro. Yo tengo que leerlo. Yo tengo que interpretar el libro. Yo tengo que comparar ideas. ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? Y la Biblia también nos beneficiará de la misma forma. Yo tengo que darle mente y relacionar eso conmigo. Y que la Biblia llama meditar. El varón bienaventurado del Salmo 1 es uno que medita en la palabra de Dios. Eso es darle mente. Eso es reflexionar. Eso es preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? De hecho, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, dale mente a lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda Timoteo 2.7. Dale mente a lo que digo. Yo tengo que darle mente. Claro, el texto en español no lo dice así, pero es lo que dice el texto literalmente. Yo tengo que poner mi cabeza a trabajar. Por eso decía Chesterton, cuando vayas a la iglesia, en el siglo XIX, quítate el sombrero, no la cabeza. Yo tengo que tener la cabeza ahí para pensar. Para estar atento a todo lo que se está diciendo y procesarlo en tu mente. Eso mismo que dice Salvador. El Nuevo Testamento se escribió después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de Cristo y los apóstoles era el Antiguo Testamento. Y es interesante cómo toda la doctrina, toda la enseñanza del Nuevo Testamento está edificada sobre la base del Antiguo. En otras palabras, tenía que conocer, aparte de que era inspirado por el Espíritu Santo, pero es indispensable el conocimiento de la revelación especial de Dios para tú poder dar declaraciones que tengan autoridad. A mí me gustaría, al principio del programa decíamos que hay muchas personas que dicen que son cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios, pero no leen ni conocen las Escrituras. Y aquí hemos hablado de los peligros o el peligro que eso representa espiritual y también en su trabajo, en su desenvolvimiento diario y que debemos ir a esa palabra. Quizás esa persona dice, bueno, pero para mí ya no hay esperanza, yo he malgastado mi tiempo, han pasado años así, y yo soy un analfabeto bíblico. ¿Qué último consejo ustedes le darían? Yo le diría a esa persona, termina a partir de ahora dejar de serlo. La Biblia dice, en 1 Pedro capítulo 2, Esa leche espiritual no adulterada es la palabra y lo sabemos precisamente por el contexto. En el contexto, Pedro está hablando en el capítulo anterior de cómo Dios usa su palabra para crear nueva vida en nosotros. Salvador habló en un momento del nuevo nacimiento y Pedro dice, ese nuevo nacimiento Dios lo lleva a cabo a través de la palabra. La palabra es esa semilla, esa simiente espiritual que produce una nueva vida. El punto es que ese mismo instrumento que usa Dios para producir una vida nueva, es el instrumento que usa Dios para alimentar esa nueva vida. Entonces, él está diciendo, tú has gustado la benignidad del Señor, o sea, tú eres creyente. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y él no está hablando de que si tú te acabas de convertir y eres un nuevo creyente, tú debes desear la leche espiritual. No, no, no. No importa que tú tengas 50 años siendo cristiano. A ti te falta mucho por aprender. Desea la Biblia, desea la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Mira, todo niño nace con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Tú le puedes, cada tres horas ese niño come y tú le puedes poner un peluche, tú le puedes poner lo que tú quieras al bebé. Muy llamativo. Él quiere la leche de su mamá porque es un desorden obsesivo compulsivo que tiene el bebé. Bueno, y Dios le puso una alarma para que todo el mundo sepa, la mamá sepa, que hay que darle el seno al niño. Bueno, Pedro está diciendo, ¿sabes cómo tú debes desear la Biblia? Con ese mismo desorden obsesivo compulsivo que tiene el niño por la leche de su mamá. Porque fue esa palabra la que te hizo nacer y es esa palabra la que te va a hacer crecer. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en santidad, crecer en la admiración a Cristo, crecer en adoración, crecer en piedad. Es la palabra de Dios. Deseala, deseala. ¿Y cómo tú deseas la Biblia? Conociéndola, leyéndola todos los días. Hazte un plan, léela todos los días. Todos los días. Pastores, que yo no tengo tiempo. Mira, yo creo que el problema no es falta de tiempo. Y mucho menos en una época como esta, donde Dios nos ha puesto su palabra en todos los dispositivos electrónicos habidos y por haber. Es asunto de prioridad. Y finalmente lo que me gustaría es relacionar eso con el hecho de ahora, ¿qué hacemos con eso que yo leo? Y es crucial que nosotros creamos a Dios en su palabra. Amén. Dice el Señor Jesucristo que algunos creyentes estaban muy tristes porque él había muerto. Y él se acercó a algunos discípulos que no sabían que era él. Dice, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Oye, tú eres el único que no sabe lo que aquí pasó. Nosotros estábamos siguiendo al Mesías y lo mataron. Y ya, imagínate, hemos quedado sin nadie. Y Cristo tiene que amonestarles, decirles, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. O sea, que la ignorancia de la palabra de Dios y la confianza en lo que la palabra de Dios enseña había causado una tristeza innecesaria en el corazón de sus discípulos. Y hoy nosotros, ciertamente, no estamos en la gloria, pero podemos afianzar nuestra fe en esa misma palabra de verdad. Y si la leemos y creemos en ella, Dios nos puede levantar, no importa del estado en que nos encontremos, con el gozo y la alegría, la algarabía, de tener a Dios en nuestros corazones y confiar en el Dios de gloria. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. El analfabetismo bíblico ha sido el tema de nuestro programa en el día de hoy. Y quisiera, a la luz de esto, compartir una cita de R.C. Sproul que dice, No puedo hacer que la Biblia cobre vida para nadie. La Biblia ya está viva. Hace que yo cobre vida. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo EntendiendoLT arroba gmail punto com Gracias por ver el video. 先is el día de entonces con grupos